Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal de YouTube y bueno, quiero contarles que estoy muy, pero muy contento con la cantidad de convocatoria, la cantidad de mensajes, de comentarios que tuvo el vídeo anterior y que está teniendo este vídeo para poder compartir con todos ustedes este reto de color, algo que realmente es muy lindo, compartir con todos mis colegas y bueno, que todo el mundo opine y que diga cómo lo haría, cómo lo dejaría de hacer, es una satisfacción muy grande. Ahora les voy a mostrar el paso a paso de este trabajo, a pesar de que se me han borrado un vídeo donde estoy terminando de hacer la limpieza, bueno, quitando el exceso de producto, pero ahora les voy a comentar bien todo el paso a paso, a pesar de que, como les dije, se me ha borrado un vídeo, pero bueno, vamos a compartir este paso a paso de reto de color número 2, acá por Ricardo Luevo Peluquero. Si no estás suscrito, aprovechar en este momento para suscribirte y ser parte de este canal y ver todas las semanas un poco más de peluquería actual. Vamos al trabajo. Y como les mostré durante la semana, estamos viendo una clienta que tiene raíces con un 30% de canas y altura de tono 5. Lo que podemos observar que ella se ha hecho un color, ha querido hacer un color 6-6 y, por supuesto, se le ha lavado, lo hizo de forma casera en su casa y tenía ella color platinado y ahora le ha quedado un poco en la zona de los medios, más oscuro, por supuesto, y llegando a los medios, a las puntas, a la parte de las puntas, un color rubio muy claro. Entonces, lo que vamos a hacer, para poder comenzar con este trabajo del día de hoy, vamos a repigmentar todo lo que son las puntas y los medios casi llegando a la raíz un poquito antes de llegar a lo que es la raíz donde la clienta, por supuesto, ya tiene color y estaba su pelo natural, así que tomó muy bien. Pero vamos a repigmentar, lo vamos a hacer con un 6-6, ya que la clienta, como les decía, quería un color 6-6, entonces vamos a repigmentar todo el cabello. Anteriormente les había comentado que se me borró un vídeo donde hago la extracción de este color. La gente me pregunta cómo preparo la repigmentación. La repigmentación se prepara con, en este caso, 6-6, porque lo que queremos lograr es una altura 6-6. Entonces, realmente trabajamos con ese color. Le agregamos la misma cantidad de oxidante que necesitaría, pero con agua de la canilla o agua del grifo, como quieran llamarle ustedes, agua de la red, agua normal sin ningún tipo de peróxido ni nada. Y luego no lo enjuagamos, porque muchas veces también me preguntan si se enjuagan. No lo enjuagamos, lo que hacemos es extraer todo el exceso del producto, después de dejar reposar entre 10-15 minutos para que el cabello absorba todo el producto que necesita, el pigmento en realidad que necesita. Y una vez que ya lo dejamos reposar entre 10-15 minutos y toma todo el color que necesita, lo que vamos a hacer es extraerlo con un peine fino, por supuesto, quitando todo el excedente. Y yo trabajo mucho, antiguamente se hacía con toalla y ahora para no, por supuesto, con la posibilidad que tenemos de lo desechable o toalla desechable o el papel, el rollo de cocina, el papel que realmente absorbe muchísimo y nos da la posibilidad de quitar todo el producto, todo el excedente y dejarlo muy bien el cabello preparado para poder aplicar el color. Lo que vamos a hacer, una vez que terminamos, fíjense que hemos aplicado sin llegar a raíz en todos los medios y puntas y todo, por lo menos 2-3 centímetros de raíz, hemos dejado sin aplicar repigmentación, porque como les dije ya estaba el cabello oscuro de coloraciones anteriores que se han hecho a la pierna. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es aplicar primero en raíz 7-6 con agua de 20 volúmenes más 7. 7-6, cuando me preguntan qué colores uso, en esta ocasión hemos trabajado con alfaparf, hemos aplicado 7-6 más 7 con 20 volúmenes en raíz. Y luego lo que va a ser todos los largos, medios y punta, lo que hemos aplicado es 6-6 con agua de 10 volúmenes en todo el cabello. La verdad que el producto este responde muy bien, nos da un color muy bonito, ya lo van a poder observar y contestando a todas las preguntas, como les decía anteriormente, ¿por qué trabajo a una altura 6-6 con la repigmentación? Porque en realidad la cliente lo que quería era lograr un color 6-6. Entonces, siempre hay que repigmentar la misma altura de tono que vamos a trabajar o una altura superior. Si vamos a trabajar con colores naturales, como vamos a devolver pigmento rojizo siempre, por ejemplo, si tengo que llegar a un 6, yo trabajo a una altura de tono 7 y luego aplico 6 para poder matar bien el color rojizo que nos deja la repigmentación. Como pueden observar, una vez que aplicamos en todo el cabello, masajeamos para que el pelo absorba muy bien todo el producto, no mezclamos lo de la raíz con las puntas, luego hacemos un aclarado, lavamos el cabello y ya no va a quedar el color terminado. Como les dije nuevamente, les repito, trabajamos con 7-6 más 7 en raíz con aguas de 20 volúmenes y 6-6 más 6 con agua de 10 volúmenes en medios y puntas. Y así nos quedó el trabajo terminado del día de hoy. Espero que les guste, a compartirlo, a comentarlo y a seguir en este reto de color. No se olviden todos los martes, damos el diagnóstico y el viernes todo el trabajo paso a paso. Espero que les guste, como les dije nuevamente, y a suscribirse si no están suscritos y muchísimas gracias a toda la gente que participa y comenta y comparte este trabajo. Nos vemos en el próximo vídeo aquí en Ricardo Luengo por YouTube. Gracias.